El peso de esa declaración de la chilenea, de la oligarquía, es demasiado fuerte. Entonces, si incluso la chilenea no se da cuenta que está metida en un saco, está todo vacinado en un saco, que es el saco del rojo chileno. Y es hora de romper ese saco, para que nos encontremos entonces, para mirarnos cada cara. Y valorar nuestra diversidad. Entonces, darnos cuenta que tenemos vasos comunicantes, que muchas palabras que hablan la chilenea vienen de las culturas nativas, especialmente mapuches. Las maneras de actuar como familia, de convivir, tienen que ver con las culturas nativas. Entonces, como se revelan últimamente las afirmaciones del planeta Paz, cuando dice, yo siento que mi madre no se haya casado con indígenas. Entonces, pero ella se asume como tal. Entonces, y lo hizo a su manera también Víctor Jara, y lo hizo, como ya mencioné, de nudo y María Mistral. ¿Por qué el balance patriótico, el texto este hermoso de Vicente Buidoro, no se conoce, no está en los colegios, no tiene un texto escrito hace décadas atrás, que es el embargo de Vicente hoy día? Y seguramente hay gente, aún mañana, lamentablemente. Y por eso, yo soy escéptico, pero soy optimista, porque me toca andar al rango y ancho, esa cultura chilena, conversando con estudiantes de básica, y enseñanza media, lamentablemente, me interesa mucho, porque son en terreno fértil. Ellos están soñando aún y están dispuestos a escuchar. Y siento que hay un cambio, hay un cambio que va creciendo y va asomando, como ya asomó en las protestas del clientismo. Y creo que lo digo, a ver, el viernes estuve en un colegio en Vicente Buidoro, entonces, y había un grupo de veintitantos niños de enseñanza básica, pero que la mayoría del equipo básico, y yo me quedé realmente sorprendido. Porque tiene muy claro lo que aquí le hace falta. Y tiene, me decía un niño, que algunos de ellos leyeron sus creaciones, y me decía yo, este poema que voy a leer es dedicado a ese árbol, que yo conozco desde que llegué a esta escuela. Entonces, amo ese árbol. Y entonces, yo como no voy a ser optimista, porque eso le dirá amar lo que uno es, amar lo que toca. En maudumun eso se denomina el tumul y el tu palme. El tumul se refiere al espacio en el que uno ha nacido y ha crecido, y el tu palme es, que tiene dos fases, el tu palme, que es la relación con la familia en el que uno ha nacido, y el tu palme con la comunidad a la que uno pertenece, al entorno, que sería para ustedes el sector de su población, o de su lugar, o de su hogar. Te mando. Gracias.